Hasta que me hizo viento ese plumaje compañero Que manera, que manera Bueno, continuamos recibiendo las comparsas Pachangueiros de Apuntarenas Pachangueiros del puerto, si Es la siguiente agrupación que nos va a acompañar, Rafa Bueno, por aquí nos están ingresando varios reportes Pero hay uno especial, Freddy, ponga la atención Porque ahí se manda a Venegas Don Freddy, no lo veo bailando, que pasa Este camarógrafo me foca a las muchachas O sea, a mí no, ya le voy a ir a hablar con él Bueno, más reportes por acá, saludos Es para Fanny Mitre, dice También para Elsa Solís Bueno, gracias por acompañarnos Arias de Valencia Para Geisel Arroyo y todos los amigos que nos acompañan A través de nuestro Facebook Live De Colosal Informa Byron Por ahí nos reportaron también desde Holanda A un reporte de sintonía desde Holanda Y bueno, toda la gente, toda la comunidad costarricense Y los que no son ticos Pero se identifican con nuestro país Y con Colosal, pues ahí que nos está observando También desde cualquier parte del mundo Y usted en su casa, por supuesto Que está disfrutando De repente se viene incorporando a esta transmisión Pues bueno, estamos en el Carnaval 2018 Y llega la comparsa Pachangueiros De Punta Arenas a ponerle el sabor Acá a nuestra tierra linda y caliente Ciudad Neili Ahí vienen los Pachangueiros, Freddy Correcto, antes de tenerlos acá Casi que al frente Quiero enviar un saludo A la licenciada Eilin Soto Vecina acá del sector de La Fortuna También al famoso Jaime del Guaylan Allá en Paso Canoas Nos está viendo desde el Cher Car Wash Dice que Dios es fiel para él Un saludo desde acá, desde Ciudad Neili Se perdieron el Carnaval Freddy, nos van a traer a un representante De esa comparsa Para que nos hable un poco Sobre cuántos integrantes tienen Y todo ello Saludos para Ricardo Alvarado Mora Desde San Marcos de Tarrazu Ahí nos está observando Dice Edgar Valerio Vindas El barrio Neili Dice por acá Bueno, saludos, pura vida Ahí para Elsa Solís también Para toda la gente que nos está acompañando En las redes sociales Disfrutando de este Carnaval 2018 En el marco del Festival Iluminando Corredores Ya cerrando La actividad De este 2018 Por parte de toda la organización Y bueno, por acá tenemos a un pachangueiro Que se acerca, ¿verdad? Vamos a verlo Buenas noches, es un hombre Juan Cortés Gómez para servirle Bueno, por supuesto que son de Punta Arena Claro Con el grande Demasiado sabor Traemos acá Ciudad Neili Es la primera vez que participan Sí, caballero La primera vez está muy orgulloso Y que la Municipalidad de Corredores Nos haya invitado A este enorme Muy bonito desfile ¿Cómo los han tratado? De maravilla Súper bien La gente muy amable Acá en Ciudad Neili ¿Fresca la noche? Fresquísima Más que anteriormente Había caído una lluvia Y la verdad es que Estamos muy bien acá ¿Cuántos son los integrantes? 50 ¿Jóvenes, muchachas Muchachos y de todo? Músicos Bailarines y bailarinas Perfecto Mucha suerte Gracias Gracias a ustedes Así es Comparsa Pachangueiros Desde el puerto a puerto ¿Quién era el que decía así? Todo el mundo dice así El puerto a puerto Desde la Perla del Pacífico Así es Así es Bueno, ahí mientras se están acercando Rafita ¿Va a bailar en esta? ¿Va a bailar en esta? Soséganme otra vez el micrófono A mí no hablar con Pero la gente quiere verlo No, me están reclamando Que por qué es que yo no salgo en cámara Si es que el camarógrafo Solo enfoca a las muchachas Eso es el detalle, ¿verdad? La gente se está perdiendo El actuando que yo traje hoy Para bailar acá Bueno, continuamos Rafita Bueno, tengo por aquí Saludos para Geisel Arroyo Dice Tampoco lo veo bailando Ricardo Alvarado Dice Saludos desde San Marcos De Tarrazo Y bueno Vamos a dejarles con el sonido ambiente Y luego vamos con más Reporte Que nos ingresa A través de nuestras plataformas De Tarrazo 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 De Tarrazo